En este vídeo vamos a aprender a realizar una búsqueda utilizando dos criterios. Para ello nos ayudaremos de las funciones índice y coincidir. Venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es crear una lista para elegir los meses y otra lista para elegir las provincias. Para ello me voy a situar en la celda C2 y vamos a ir a la pestaña datos, validación de datos. Aquí en la lista donde pone permitir vamos a elegir lista. Y en el origen de la lista vamos a seleccionar las celdas que tienen los meses. En este caso voy a hacer clic en enero y voy a arrastrar hasta diciembre. Perfecto, vamos a darle a aceptar y ya tenemos la lista con los meses creada. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con las provincias. Las provincias las voy a coger de estas cabeceras. Volvemos otra vez a validación de datos. Vamos a darle aquí a permitir lista y en el origen de la lista vamos a seleccionar desde Barcelona hasta Zaragoza. Perfecto, le damos a aceptar y listo, ya tenemos configurada la segunda lista. Por ejemplo, vamos a hacer clic aquí en marzo y vamos a elegir la provincia Zaragoza. Pues bueno, ahora viene la parte delicada que es escribir la fórmula para realizar esta búsqueda. Si en nuestro ejemplo no dependiéramos de la provincia que ha elegido el usuario aquí arriba, podríamos perfectamente hacer el ejercicio con un buscar o con un buscar v. Pero como dependemos de este texto lo que vamos a hacer es utilizar las funciones índice y coincidir. Vale, vamos a ello. Voy a escribir aquí igual a índice, paréntesis. Lo primero que vamos a elegir es la matriz de los datos. En este caso voy a hacer clic justamente desde el 48 hasta el 35. Es decir, voy a seleccionar el rango completo de los números y ahora punto y coma. Y para especificar el número de la fila me voy a ayudar de la función coincidir. Voy a meter unos espacios en blanco para que te quede más claro y voy a poner aquí coincidir. Abro paréntesis y en el valor buscado lo que vamos a hacer es elegir el mes, en este caso marzo. Vale, punto y coma. Y el siguiente parámetro es matriz buscada. Ahora voy a tener que seleccionar la lista de las provincias desde enero hasta diciembre. Perfecto, punto y coma. Y el último parámetro es el que nos va a indicar el tipo de coincidencia. En este caso quiero una coincidencia exacta porque quiero buscar exactamente la palabra marzo. Así que directamente cero. Cierro paréntesis, punto y coma y ahora vamos a calcular el número de la columna. En este caso vamos a volver a escribir coincidir. Abro paréntesis. El valor buscado sería la celda que contiene la provincia, que en este caso sería la celda C3. Pues ponemos aquí C3, punto y coma, después el rango donde vienen todas las provincias, que sería este de aquí, desde Barcelona hasta Zaragoza, punto y coma, y por último el tipo de coincidencia, que de nuevo es coincidencia exacta. Así que escribimos un cero. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, le doy al enter y listo. Ya tenemos calculado el valor. Si os fijáis, marzo Zaragoza sería 9. Y bueno, si hacemos una prueba y elegimos por ejemplo otro mes, septiembre, y ahora vamos a elegir por ejemplo aquí Madrid, veis que me da 24. Septiembre, Madrid, 24. Y podemos ver que las funciones calculan el valor perfectamente. Si te ha gustado este vídeo y quieres que grabe más como este, ya sabes, apóyalo dándole me gusta o poniendo un comentario en la parte de abajo. Venga, te espero en el siguiente. Hasta luego.